Luego de sostener una reunión con el presidente del Congreso de Nuevo León y el presidente del Poder Judicial en el Estado, este lunes Luis Enrique Orozco, gobernador interino, anunció en rueda de prensa su decisión de renunciar al cargo. El ex vicefiscal del Estado aseguró que luego de reflexionar decidió hacerse a un lado y permitir la continuidad de Samuel García como jefe del Poder Ejecutivo. Por su parte, el presidente del Congreso, Mauro Guerra Villarreal, reconoció a Orozco por no anteponer sus intereses personales y permitir el regreso formal de Samuel García al cargo de gobernador constitucional del Estado. Tiene un acto de profundo compromiso por Nuevo León, teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y anteponiendo el interés público, se ha decidido el gobernador intervinino, Luis Orozco, hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar el regreso de Samuel García. Luis Enrique Orozco dijo desconocer por el momento si regresará como vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia en el Estado o se incorporará a algún despacho particular. Finalmente, solicitó al Congreso Estatal que reciba y procese su solicitud. de licencia. Con uno, Porfirio Ibarra.